Dile que tú te regaste en su piel y que es fácil ser pero dile que tú no lo amas y que tú me reclamas Y dile que tú no te vas a volver porque te trate bien porque tú todavía me llamas y tú que estás en mi cama Y dile que a veces la vida nos toca perderte ahora en esta pelea y a mí no me gana, a mí no me gana Y dile que la vida es única, tú eres mi luna y que yo soy tu noche y que la noche es larga Y que la noche es larga, es tan caliente y tú andas tan fría, mi cama se siente vacía Que no sé qué te hiciste pero tú te asiste y te tengo en mi mente todo el día Baby dime hasta cuándo, voy a seguir esperando, porque yo hasta veo tu cara en el humo cuando estoy fumando Te trato de besar pero te desvanece el humo y tú te vas, te voy en el aventador pero choco con el área guiaste Y todas estas putas me llaman pero yo te amo a ti de más, te calla ese amato de amor porque tú no miras pa' atrás No quería perderte y el amor se ruego con la muerte, mi conciencia me habla y me dice que toca olvidarte Pero donde hubo fuego las cenizas son pa' recordarte, que tarde o temprano yo puedo volver a chingarte Dile que tú te regaste en su piel y que es fácil ser pero dile que tú no lo amas y que tú no reclamas Y dile que tú no te vas a devolver porque te trate bien porque tú todavía me llamas y tú que estás en mi cama Y dile que a veces la vida me toca pensar en esta pelea, él a mí no me gana, él a mí no me gana Y dile que la vida es única y que tú eres mi luna y que yo soy tu noche y que la noche es larga Y que la noche es larga Bebé no me dejes en el limbo, que cuela como yo te chingo Y no es que primero que mate fue lunes pero primero fue domingo Dile que yo tengo un trago pintado de esa chipaje Y que yo me tranquine pa' todo y que un día tú vas a volver Te necesito, tus hijos me queman al pedo diablita, yo soy tu diablito Extrañándote, extraño tu grito Dile que ya tú eres mi hijo otra vez, que yo me enamore de tu grito Y de tu todito, dile que se vaya Y explícale que tú me la pones sin mí y que tú me lo vayas Que ya cruzamos la racha, que pide el amor de tu vida Dile que tú razones con el mío en su vida, me nunca lo mitas Que me nunca lo mitas Dile que tú te rajaste en su piel, es que es fácil ser fe Pero dile que tú no lo amas y que tú me reclamas Y dile que tú no te vas a matar porque te trata bien Porque tú todavía me llamas y tú piensas en mi cama Y dile que al hacer la vida no toca perder Pero en esta pelea no me gana, él a mí no me gana Y dile que la vida es única, tú eres mi luna Y yo soy tu noche y que la noche es larga Y que la noche es larga Trabajaba la muerte, agasta la muerte, ¿oíste? shui My Aw bringing I'm gonna be music No, 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 no muchaerte Yeah Yeah That's the night ¡Suscríbete!